¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh! ¡Vienen más todavía! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡El laser pega acuático! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Qué chuve un cóndor! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué me dicen de esos! ¡Oh my God! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo los distraigo! ¡Bata, necesito armas! ¡Oh! y el láser no se resetea? oh my god tu corre nomás esperate puta, se da vuelta tal vez esta wea yo te voy desde atrás no, los zombis me quieren comer el cerebro oh winning ouch corre, 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 corre nomás hay que agarrar otro rifle acá hay más hay que agarrar otro rifle rifle dale, échale eso, yo me echo al condor oh my god oh, esto se volvió Call of Duty es peor Call of Duty se me acabaron las balas oh oh wtf recuerden que explotan ah vamos, corre que es esto? el rifle se volvió corre, 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 corre eso trato corre nomás, corre ya no hay más láser no puta, ahí viene el láser Murray corre estimes corre loco, corre no, retocé 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 cuéchan aaaah que hace esto aaf ¿Qué es esto? No le peguí, me pegué a mí ¿Le pego a ti? Sí ¿Cómo funciona eso? Un Rai Furu Ya No lo puedo agarrar ¿Y el láser? El láser ahí viene Corre, 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 corre ¿Dónde viene? Dime dónde viene No, dale, si ya está lejos Oh, parpadea Parpadea No, no, no No, cuidado, cuidado Corre, 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 corre Ahora Ahora, ahora, ahora Piga la amiga, la amiga, la chorubal Acá hay Ah, no Oh, corre nomás, corre Ya Oh, soy test Oh, mira la torre La torre de Minecraft La torre de Minecraft What the fuck ¿Cuántos cubos de madero ocuparon para hacer eso? Oh, es como una torre de Minecraft Minecraft con Tetrix Oh, what? In the bad Esperate, ¿esto por qué me recuerda a Assassin's Creed? A mí me recuerda a Assassin's Creed y Metro 2033 2023 Esto no me está dando confianza ahí En especial ese click está aumentando su velocidad Se me queda pegado el... No, 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 no Ok ¿Cómo no salimos volando? ¿Cuál es tu? Espérate, espérate ¿Hay algo aquí? Espérate loco, que hay un video Super delicado Fertigo 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 I am the king of the world I am on a tower Look at me, everybody I am on a tower Hey Todos abajo en la tierra Les tengo que decir algo Que... I just have sex And it felt so good Do you have to talk to him, then? Yes Oh my god Pero... El Golem East está muerto ¿Cómo va a ayudarnos? Oh... Yo soy un... El... El... de Spill and Fantasy Ah, ese es el hueón de la Gorta No, estás procurando a él ¿Qué ha mató él? Just like mi amigo en el isla Él estaba muriendo de desigualdad ¿Sí? Desigualdad Tú lo sabías si tú íbamos si tú vivió tanto que él O, ¡es mal! Cogsete se llamaba es Wiredown La es un sistema de soporte Pero estamos conociendo más Mi amigo tenía que lidar con la cornea Con luna mejor manera que ella podía No hay una única cura para nuestra condición. N'huatlte estaba creciendo, enablando un tipo de remarkable tipo de chimera. Single beings con dos brazos. Inteligente. Agile. Full de posibilidad. ¿Y mean esas dos personas atacando nos? Sí. Podían ser más remarkable. Pero ten cuidado, N'huatlte's trabajo fue interrumpido early. You see, your friend the Gollum, the Entitled One, he is strongly opposed to the existence of chimeras and did everything he could to stop the endeavor. He even acquired the legal faculty to kill N'huatlte. What? Legal faculty? I forget you don't know these things. I'm so used to them, I forget they aren't completely real. Let's just say, legal is a special kind of weapon we golems can use against each other. If the North Gollum killed the East Gollum, why did he send us here? How could he expect the East Gollum to cure him? All Cox-Tay wants from N'huatlte are some parts. I can take them to him for you. We're not touching you. I don't want to be linked to the North Gollum and to you. Don't worry, I don't have the linking power. Our makers made us choose a limited number of powers and isn't it more beautiful to make things fly? Why are you helping us? Cox-Tay is an open book for me. I'm no longer interested in him. But you still have a role to play. Cox-Tay, you may still surprise me. Please survive so I may see it. He seems to dislike the Gollum as much as I do. But I don't really trust him. In any case, I think he's the only one who could reach the North Gollum with the organs on time. What now? We should return to Halstam, ask around and find where father-mother was taken. We should return to Halstam, ask around and find where father-mother was taken. Why do you have an ajedrez there? Because he played, he played. Oh, he's really smart. Let's go, let's go. Remember, children. Legal is an weapon that the Gollum uses to kill each other. We learn something more every day. Father-mother, is that you? What's that thing that's below? No, it should be one of those. Ah, a camel. That's a camel. That's a camel. And here... Father-mother. Oh, come here, come here. Come here, Raquel. I'm going. Wait, wait, listen. Oh. Raquel, where are you? In one of the caverns. No, let's go. Raquel, where are you? In the caverns. Raquel. Where are you? Go, go, go. Go, go, go. Oh, I'm going to get it. 1, go. Ah, I'm running. I'm running. Eh, fuerza. I'm running. Yeah, fuerza. I'm running. I'm finally here. Acá dentro. Oh, y acá había otras, ¿no? Yeah. Bro. Oh, go. Vamos nomás, loco. Sí. No? Ah. Eso de noche. Sí, Monarch. Monarch. Ah. Monarch. Ya, a ver. Ah, hay que ir al... Hay que ir al siguiente. Espérate. A ver. Hay que ir al siguiente portal. ¿Cómo puedo elegir las misiones? No tengo idea. Costa. Porque, a ver, hay dos misiones aparte que tenemos en estos momentos. Fíjate, si te metes en el mapa, la misión principal es regresar a la ciudad de Hallorström y busca a Padre Madre. Explora la extraña entrada de una cueva en el fin del mundo. Fin del mundo. Ah, acá. Ah, busca a Deadra. Busca... Puta, ¿por qué no me sale en el mapa a mí? No sé, yo no puedo seleccionar las... Quizá tú. No, yo sí puedo seleccionar, pero ¿a ti te salen en el mapa? O sea, como misiones... Sí, pero... Sí, pero... Y... Ya, vámonos. Sí, avancemos. Vamos a la ciudad de Hallorström.